Señor Dios, alabado sea tu santo nombre, porque sólo en ti hay esperanza para nuestra vida. Sólo el Señor es quien puede guiarnos por el mejor camino a seguir, pues conoce el principio y el fin de todas las cosas. Sólo en ti hay esperanza de transformación para nuestra vida, para nuestra familia y para la sociedad. Tú eres, Señor, nuestra única esperanza, el único en quien podemos y debemos confiar. Por eso queremos conocerte cada día más, aprender a demostrar amor y alabanza a ti en todas las circunstancias y a través del servicio a nuestros hermanos y a nuestra iglesia. No permitas, Señor, que seamos creyentes arridos, sin vida, sin compromiso contigo, que tienen simplemente el hábito de venir a la iglesia sin desear realmente una vida firme en tus caminos. Clamamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.